Yo no creo en truco, aquí llego el truco Yo no creo en truco, aquí llego el truco Donde quiera comí el truco, como quiera yo te machuco Comí el truco, como quiera yo te machuco Es que el truco rompebra yo en la carta Esa carta revelaba tu traición Yo no sé cómo ha podido hacer esto Es increíble que no tenga corazón Aquí dije todo, todo, cuanto tengo Te dije mi vida con felicidad Hoy me paga traicionándome la ausencia Mientras yo buscaba el pan de tu vida Se me rompe el moradón de la vergüenza En fin saludo en el caro criminal Esa carta es que dice que te quiere Yo no creo, yo no sé Que me preguntes al joven y bonita También tiene la gracia de engañar Aunque yo muera la tristeza, hoy te digo Comirá tanta, vete Que si te ama la mitad de lo que te amo Yo serás amada Muy grandemente, gran correrá Mucho más tiempo Al descubrirse Que si te ama la mitad de lo que te amo Que si te ama la mitad de lo que te amo Que si te amo la mitad de lo que te amo Que si te ama la mitad de lo que te amo Y otra vez Esperando mucho que regrese el paso Con el mismo beso Con el mismo amor Ese amigo normal Ese leimiento Hasta el borde De la copa de champán En la noche Las aguas yo me girar El dolor En mi alma Yo quiero más Es la última Sara De mi vida Y te pido, muchachos, que se van Mejor dicho si hay otro día que te pido Que tu supo y su amor nunca aprecias Yo la quise, muchachos, yo la quiero Yo la podría olvidar Yo, yo me borracho por ella Vamos a cantar conmigo todos ¿No se oye? Si la ves, que te pido por tu amor Que mi vida ya se arrepienta Y nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad, me dice a mí un punto de calor Yo te doy, te volví Te confié, si tú te roto con mi corazón De canción, de canción, de Y yo te quise hacer, soy algo lo mejor de mí Que te pude entregar Tú eres mi vida, lalalala, ésta es mi vida Y si ella me dijo, esa es mi vida No me subí, no la voy a subir Hasta que nunca más Voy a beber con este amor traicionero Para arrancarme de su vez, de su recuerdo Su falso amor y su cariño traicionero Hasta que no pueda más Ella venga el cantinero si vos me gustas no vas Ella venga el cantinero que yo la quiero olvidar Hasta que no pueda más A la mujer del amigo mío se le salta Aconsegando a mi perdón es porque mi amiga está inocente De lo que está trayendo en zona del mar Dos días de corazón, juega con el amor En zona del mar, dos días de corazón, juega con el amor Cuántas veces la ha dejado un tequero Cuántas veces la ha fingido el amor Si no se cuenta, si no se nota así Que está marcando su tradición Hay hombre, más mujer, más mujer El mandatario Con lo contrario La la vez ¡Siguiente!